La cosecha de la papa en Cienfuegos, a un mes de iniciada, continúa con la distribución de este producto en la provincia a un 76%. La empresa agropecuaria Orquita, además de cosechar el tubérculo, asegura las semillas para la próxima siembra. Hoy hay más de 2.000 trabajadores enfrascados en esta misión, en toda la forma productiva que antes les mencioné. Y creo que la papa estamos en unas condiciones de óptima para poder seguir cosechando. Hemos cosechado todo lo comprometido diario, estamos por encima de las 200 toneladas diarias para poder cosechar la papa en 35 días, como comprometimos el balance del pay. Sembramos 90 hectáreas de papa nacional, que eso tiene un menor rendimiento, pero hoy estamos en los parámetros. La empresa en la actualidad mantiene varios destinos a cumplir, entre los que sobresalen las provincias de La Habana, Santiespíritus y el municipio especial Isla de la Juventud, con respecto al cultivo y producción de la papa. Sin embargo, la empresa mantiene estándares de producción en otras áreas de desarrollo agrícola. Tenemos más de 120 hectáreas de tomate, tenemos más de 3.000 quintales de tomate entregados a la industria. Se trabaja en el cultivo del frijol muy fuerte, que son los cultivos de esta época. También se están cumpliendo los compromisos del frijol con los encargos estatales. También se siembra hoy, al cierre del mes de marzo, el 80% de la tierra que se ha cosechado de papa, ya está en fase del extramiento y siembra. Y creo que nosotros, al cerrar la primera quincena del mes de abril, podemos estar cerrando con el 100% del área detrás de la papa. Sembrados los cultivos como boniato, como maíz, maíz tierno y maíz seco, y los compromisos tenemos también con calabazas y otros cultivos. La empresa Orquita de Cienfuegos sembró durante la campaña de frío más de 3.500 hectáreas, cantidad que pretende mantener para la primavera de este año. Roxana Martínez, Notisur